Bueno, ya no fue 4, no, pero ahora me fui hasta aquí en saber No fue en 4 Ah, en diciembre, o sea, apenas los cumpliste también Bueno, no, ya tienes más, me di baño Ya vas por los 33 ¿Qué onda, Luishi? ¿Cómo estás? ¿A qué otra cosa te refieres, Chuy? A ver, déjenme desmonteo, pues Pulitos hay por todos lados ¿Y qué onda? ¿Dónde hay culitos? Chuyo, el coliflores Pero pues el contexto lo entiende cada quien como quiere, ¿verdad? Ahí está mi gusta de la Navidad Está madre, está ganándome a comer todo Ok ¿Estás feliz por dos? ¡Está huevo! ¡Está huevo! ¡Está huevo! A ver, a ver dónde hay tus carnitas Voy a la tragar carnitas Si, si te pones a dieta Si, si te pones a dieta Si, si te pones a dieta ¿Sí o no? ¿Te puede salir de qué? Si te pones a dieta De que tienes a somberes Y que no sé qué No sé de ese pedo ¿De qué? Ay, no lo alcanzo No, no lo alcanzo No, no lo alcanzo ¿De qué? Sí, sí, sí No, no lo alcanzo No, no lo alcanzo No, no lo alcanzo ¡No! ¡Qué tío! ¿Nita, no? Llega, por lo menos un lugar guarda la suela ¡Ay! ¡Uh! ¡Sí! ¡Oh, qué tío! ¡Ay, está bien peída! ¡No, no, 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 no! ¡El primero! ¡Por primera vez! ¡Ari, pelea! ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás? ¿Ari, me llevarás al paraíso de los Buris? ¡Obvio! ¡Vámonos! ¡Por primera vez el primero! ¡Oh, George! ¡Sí, sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Gracias, Junior! ¡Gracias, Ophelia! Por eso me gusta ¡Ah, también! Alguien en casa viendo cómo llueve ¿Está lloviendo? Yo bien aquí tratando de ganar A ver, voy a dar la nueva ¿Me imaginas tu graduación? ¿Qué tal? ¿Qué van a dar? ¿Va a ser fiesta y todo? Yo no me puedo desprezar Ya, gracias, Lushin Se nota el vicio Y en la nueva Él me odia Pasen bonita noche ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién es ese? El brau Nada que se la pele Entonces, bye Entonces sí Creo que sí No, no, no Ah, no, entonces no Entonces no Dice mi mamá que siempre no ¿Te quedaste en mi vida, Mappé? No, no En polga si gano ¿Qué te pasa, mijo? No, no, no Puros bolitos Y siempre las estoy cagando Puros bolitos Y las estoy cagando No manches, este man Ok, vamos Este man Me juegan los bots Increíble Cómo ganamos Cerradas No le mieres No me dejamos No me dejamos Ay, que lived Está buena 풍. T colours Trasana Vivo Trasana No me dejamos Tresana Vivo Tresana 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 La derecha Este es el Espíritu América Y no, que está ahí El Espíritu vamos bien, vamos bien, vamos bien necesito llegar al mínimo tercer pinche y lugar a la vez perro, quien sabe quien sea no, yo no llego a tercer pinche pedro no otra vez en 4 chihuahua ay, segundo tenemos puro 4 me la paso acaso tenes esa chiquita hermosa espira de día de mi casa me la paso allí no, la pasamos en 4 ni hueá bueno hermana Ari, le voy a dormir que me da trabajo temprano, me toca abrir el restaurante ay, besitos luishi, muchas gracias por venir y nos vemos la próxima gracias por haberme acompañado muchas gracias muchas muchas thank yous ya sabemos que te encanta ay Aries, ¿cómo estás Ari? bienvenida a Tokaya gracias por tu me gusta parque bebe parque bebe sí, seguimos en la liga menos mal no llegaste no llegué al 69 que menso únete a nosotros estoy estoy terminando la liga pero ahorita me uno con ustedes Ari es que estoy en la liga de de Grace y de Stitch pero ella es la quinceava carrera creo que son 16 me quedan dos y ya ahorita le entramos contigo Ari, va 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 me late, me late si me estás tirando en directo me quedo no, 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 yo no no, tú buena vida yo, yo me la he pasando miedo por dos por dos como se dice el ruido de todo el ruido de todo ay no ¿qué estás haciendo paposas? pagándola ¿por qué? nomás vamos güey ay eso que yo también estoy con los peos con los peos no manches no 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 ay 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 espero mejor perdón si